Ahora, el Minuto Informativo. Las calles de Villahermosa están inundadas por unidades piratas, pese a que el Congreso del Estado aprobó hace dos meses una ley para castigar con hasta 10 años de cárcel a quien preste indebidamente el servicio de transporte público. El tabasqueño y campeón de la Copa de Oro, Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, fue inmortalizado en uno de los 12 murales que fueron pintados en la colonia La Manga 3 como parte del proyecto Coloreando el Edén. Este lunes dio inicio el curso de verano del Injudet 2019, donde niños y jóvenes podrán practicar diversas disciplinas deportivas. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en tan solo 15 días de funcionamiento la aplicación Litro por Litro ya cuenta con 71.060 descargas por parte de los usuarios. Hasta el momento los consumidores han presentado 932 quejas formales a través de la aplicación. El gobierno estadounidense inició gestiones para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera. Según una nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo estadounidense.